de las calles sinaloenses. Es la guerra que se vive en las calles sinaloenses por el control de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, el cartel de Sinaloa. Pero parece que la batalla más importante se libre en la sierra, donde nació Joaquín el Chapo Guzmán. Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, sus hijos, hicieron llegar al periodista mexicano Ciro Gómez Leiva una carta escrita supuestamente de puño y letra de uno de los dos. Aseguran que Damaso López, su padrino y quien ayudó al Chapo a fugarse por primera vez de un penal en 2001, organizó una reunión el pasado 4 de febrero a la que también asistió Ismael en mayo Zambada. La carta, con faltas de ortografía, dice textual. Una vez de haber llegado a la cita, el señor Zambada y la familia de Joaquín se dan cuenta de que no se encuentra Damaso López. En ese instante comienzan las confusiones y luego, agrega la carta, dispararon en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante y señalan la traición del licenciado, como también se le conoce a Damaso. Al final del texto, se lee que el mayo y los hijos del Chapo fueron perseguidos por hombres armados, que se escondieron en el monte y recorrieron varios kilómetros hasta que los ayudaron, pues estaban heridos. Es probable que un nuevo grupo tome el control de la región que dominó el Chapo por dos décadas y el gobierno está también coadyuvando en limpiar la plaza. La Procuraduría de Sinaloa nos dijo que no tiene registrado ningún enfrentamiento en la sierra esta semana, pero en las calles sinaloenses sí se nota la disputa. Al menos cinco balaceras como esta han ocurrido en esta semana, 13 muertos en los últimos tres días. David Berrián es un periodista español que logró lo que muy pocos. Pasó tres meses dentro del cartel de Sinaloa el año pasado y llegó a él cuando apenas comenzaba la guerra. En los últimos días me estaban reportando muchísimo movimiento, balaceras, los ejércitos de sicarios que yo conocí andaban por la calle con sus dobles rodados blindadas, con las M50. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño.